En un lugar más cerca de lo que cree, lejos de lo humano y cerca lo ve. Hay un vinito de raridades y costumbres, le acercan las alas más altas mujeres. Han sido llamados de porras miles, y han sido criptados de formar el buoncine. El país de los fuentes está aún a noventud, si es que aún no los comprende, creo que se colpara a mí, creo que se colpara a mí. Vecinos de las alas, en un mundo irreal, no habré víctimas casadas, y nos ven por su portal. Cuatro portales, nacidos en esta tierra a los caminos de este mundo. Vemos dándonos la guerra, vemos dándonos la guerra. ¡Locura! 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 Mirense, mirense, ustedes, como el resto de la gente, hundidos en sus redes y temiéndole a la muerte. Por esto hoy viajo incierto, ya he venido desde un lejano puerto, para hablarles de la muerte y de la vida, así como de la verdad ya ha desaparecido. Pero qué tonto soy, antes de vivir darles la bienvenida, bienvenidos a aquellos que se atrevan a pensar, que entre sombras y deseos, el esperado, el esperado... Comencemos por hablar... ...de... ...de los desperdicios, sí. ¡De los desperdicios humanos en que se han convertido! ¡Ha habido grandes genios! ¿Y de qué les han servido? ¡Ay! ¡Tantas mil! A través de siglos y siglos, cuántas personas han... ...y prohibiendo algunos libros, tienen al hombre completo. ...cuántos rebeldes hubieron, al principio de la tierra encarnada. Y después de todo lo que hicieron, sólo quedó un triste recuerdo... ...yo creeran. ¡Ellos! ¡La sociedad! ¿Qué? ¡Perdad! ¡La sociedad! Que los quiere tontos y sonidos, ya los que sean como yo. ¿Por qué? ¡Para que se trajen sus quimeras y no ven los zarpazos que les meten! ¡O si lo notan! ¡Qué rato! ¡Ya sé! ¡Las personas viven... ...olvidadas por el mundo y por ellos! ¡Sí! ¡Se mueven! ¡Sí! ¡No se sienten ese lápido en el corazón! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay nada por lo que valga realmente la pena! ¡Viven olvidados! ¡Olvidando y siendo olvidados! ¡Olvidando por el mundo! ¡Y por ellos mismos! ¡Viviendo lo que yo llamo! ¡El Dios! ¡Eso ser es que... ¡Nada vale realmente la pena! ¡Nada vale! ¡Nada vale! ¡Nada vale! ¡Viven olvidados por el mundo y por ellos mismos! ¡Eso me recuerdo en historia! ¡Cuántos de duendes han sido ocultos! ¡Ahora este duende les contará! ¡El Día de los Olvidos! En viejo castillo ha faltado una población Entre piedras y brillos en una antigua nación Fueron condenados a dester Tres hombres enfermos de muerte Tras una monta de hielo condenar su cuerpo más de su mente Estos tres personajes serán LOR CHARLES LOR CHARLES Hombre de setenta De buena crianza Proveniente de una familia acomodada LOR CHARLES Trabajo como recabador de impuestos Es un hombre No muy corto Tiene un carácter 10 Hay una forma de pensar Práctica Y realista Y RIVOLEM Un joven poeta de veinte años Trabajó representando charadas de pueblo en pueblo Contando a la gente cada uno de sus poemas Con el fin de enseñarles un poquito a sonar Es un joven sensible Y abrazo Me parece que la historia Va más o menos así Estaban en la mesa sentados LOR El hombre mayor El que era recalador de impuestos Discutiendo de... Qué importancia tenía esa última noche Ya que los dos sabían Que morirían al día siguiente Me parece que la discusión Iba algo más o menos así Tantos años de servir a Dios siempre Y mírame ahora Dios mío ¿Acaso te has olvidado de mí? No habrás en mes de que Que estando tan cerca de la muerte Lo peor que puede hacer uno Es maldecir Sí, ya ni eso me queda Ya ni maldecir Ya tenía una casa Un buen puesto Hasta una mujer que me habían prometido Y ahora ¿Qué me quedo? En ese momento El joven Ribole Que estaba sentado en una esquina Se levanta y les dice ¿Qué te queda? Una noche Una noche nada más Una noche que te aferras en desperdiciar Vaya Hasta que el Señor se digna en dirigirnos la palabra Desde que llegaste te sentaste ahí Y no fuiste ni siquiera para dirigirnos una mirada Y ahora sí vienes a querernos sermonear Cállate ya Ve que son Deja que hable el muchacho ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Ribole Y mi profesión es sermone Soy poeta Foninta muerte Morir al lado de un poeta A ver, haz un poema ahorita A ver si te vas a morir Cuéntanos la historia de nuestra muerte Na 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 Mejor la historia de tu muerte La historia de mi muerte La historia de mi muerte Sería todo así Soñé que moría entre un cierto beso Parece que cuando vivía Solo y tan solo estaba preso Con ese beso de mi madre Mi amada mujer La muerte La muerte Esta vida no es nada comparada con la vida Por cual por mi amor Nada mato Nada mato de una vez Y la balada resagrada con esa gran caída De una vida acabada Cambiando papeles y arrecidos Historia de mi muerte Historia de mi muerte Olvidando a la estúpida gente Por una muerte Quizás con más muerte ¿Qué? ¿Acaso no eres humano? Claro que lo soy Entonces, ¿por qué nos llamas estúpidos? Solamente llamo estúpidos a los necios como tú ¿Qué te crees, imbécil? En ese momento, la mano de la no presente se levanta Y todos quedan inmunes Todos excepción de Rigoli El cual se acerca a la muerte y le dice Déjame terminar Solo te pido un segundo más La muerte accede Y ve, Gerson Por el impulso del golpe Calle al suelo ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste eso? Pues estabas el otro lado No Con el poder de los humos Precisamente lo que te niegas a tener Sí, pero ¿cómo? Ya te lo he dicho antes Con el poder de los humos ¿Cuál es el señor? Claro, caballeros Pero antes ¿Qué les parece si tomamos una copia? Y brindamos Por la muerte ¿Y por qué, Gerson y yo Aprendamos a soñar Antes de ser dicha nada? Por la muerte por la muerte Por la muerte muerto. Salud, aunque yo no beba. Hace un momento nos contabas más sobre tu amada. Qué bien. Cuéntame de ella. ¿Cómo es que aprendiste a hacer todo esto? No. Amando. Amando a la vida. Amando todo aquello que me hace feliz. Incluso aquello que me lastima. Pero sobre todo, sobre todo amando a una mujer. Una mujer que he visto dos o tres veces. ¿Saben? Tal vez, tal vez ni siquiera era ella, la de carne y hueso. Pero era la de mi mente. Ya sabí clavada en mi alma como una espinja que no puedo o no quiero sacar. Así es como aprendí a soñar. Qué bonito. Esta me gustó más que la anterior. ¿No crees que es otra? Considerías. Solamente las mujeres tienen ese sentimentalismo barato. Los sentimientos no son cosas de mujeres. Por el contrario, solamente los verdaderos hombres sienten. Los que realmente saben ser libres. Cuéntanos más de tu amada. ¿Cómo es ella? Bueno, ella es... Ella es luz y oscuridad. Mi poesía y mi cabal. Ella es mi dolor y mi suerte. Está conmigo hoy. El día de mi muerte. Esta es la razón de mi risa. Así como la de mi llanto. La razón de mi poca prisa y por la cual yo elevo este canto. Porque ella es mi mujer. Y la llevo aquí. Muy dentro de mi ser. Porque ella es mi razón y mi suerte. Está conmigo hoy. El día de mi muerte. Porque ella es mi mujer. Y la llevo aquí. Muy dentro de mi ser. ¿Qué bonito? ¿Podrías enseñarnos a hacer eso? Por favor. Claro, caballeros. Tomen asiento. Escuchen cómo late su corazón. Escuchen esa parte de ustedes que nunca han querido escuchar. Dime, Luke Ford, si por algo te salvaras. ¿Qué te gustaría hacer mañana? Mañana al amanecer. Mañana al amanecer. Pues no lo había pensado. ¿Pero qué preguntas tan estúpidas antes? No habrá un mañana al amanecer. ¡Cállate! Bueno, suponiendo que no están enfermos. Suponiendo que nada de esto ha pasado. Dime, ¿qué te gustaría hacer mañana? Al despertar, ¿qué es lo que harías? Pues, iría a Frankfurt. Siempre me ha gustado la medicina. Y dicen que hay un hombre que ahí lo enseña muy bien. Y bueno, también dicen que nunca es tarde para aprender. Bueno, la gente dice tantas cosas. ¿Y tú, Beckerson? Si por algo te salvaras. ¿Qué te gustaría hacer mañana? No. ¿Qué te gustaría hacer en este momento? Suponiendo que no estás enfermo, que nada de esto ha pasado. ¿Qué te gustaría hacer en este momento? En este momento. Pues, no lo sé. Me gustaría bailar. No estás tú para saberlo, pero las mujeres en el palacio se peleaban por bailar conmigo. ¿Y por qué no lo haces? Es porque para bailar hace falta música. Sí, y además siempre hace falta una muchachona, si no como que no saben. Solamente, cierren los ojos y bailan. En ese momento, los dos se levantan, hacen una reverencia y comienzan a bailar con algún alguien inexistente, mientras escuchan el canto de la muerte. Un gato te está mirando y está parado sobre el balcón. El gato está ahí pensando en lo que sucede en tu habitación. Un gato te mira y piensa y al rato solo te ve. El gato ya se da cuenta, dentro de poco yo llegaré. El gato te mira y piensa y al rato solo te ve. El gato te mira y piensa y al rato solo te ve. El gato te mira y piensa y al rato solo te ve. El gato ya se da cuenta, dentro de poco yo llegaré. En ese momento, ellos por fin pueden ver a su verdura, a la muerte. la cual saca los hilos que pendían la vida de estos dos caballeros y los corta y ambos caen al suelo muertos, pero sonrientes. En ese momento, el joven Ripolli se dirige hacia la muerte, se pone de rodillas y le dice... Misión cumplida, mi amada. 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 Tengan el instrumento y no, tengan a su alma termina. Pideteos en el mismo, y se unta en su atabismo. Ya que sus días no pago, puede que no es listado. Día de la soledad, un día de la soledad. Yo lo sé, con una pregunta, ¿cómo sería el paraíso? ¿Qué sería la fina para ustedes? El peor castigo que hay en esta vida, es vivir en el no vivir. La soledad, un día de la soledad. Además, como la productora, y básicamente sin quien esta producción no se pudo haber llevado a cabo, Victoria Antonín. Y pues queremos agradecer a los tres super padrinos de lujo, a Víctor Maltur, a Montez Suárez y a Tony Bates por acompañarnos este día. Gracias. 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 Gracias.